Aunque han pasado algunas horas después del primer día de mayo, que honra al hombre que se entrega plenamente al trabajo. ¿Cuál es su opinión? Gracias a Dios se llevó a efecto el desfile. Como tú tienes conocimiento, que es el primero de mayo, Día Mundial del Trabajador. Y gracias a Dios salió un desfile transparente, como no hubiéramos pensado años atrás. Colaboraron las autoridades de nuestro cantón en lo que es el permiso de las avenidas que se le pidió. Y fue un desfile transparente con los compañeros que se filaron diferentes cuadrillas y también se asumieron personas aquí mismo del Cabildo Fronterizo. ¿A quién nos ha trasladado reflexivamente este primero de mayo ante circunstancias que son extremadamente emergentes en la base laboral? Claro, tú tienes conocimiento como trabajadores estamos pasando también una situación bastante crítica. La situación del trabajo se ha disminuido, pero ahí estamos luchando día a día y hacer lo posible que las autoridades de nuestro cantón y de la provincia y del gobierno central se acuerden de estos humildes trabajadores y de este pueblo de Guaquillas. El sindicato representa, como le digo, nosotros somos 300 agremiados y voluntarios que se asumaron también a este respaldo, a este primero de mayo y también se asumaron, como le digo, atrás de nosotros, gente de aquí mismo, trabajadores municipales, comerciantes, al pie de lucha también por la situación. Tú tienes conocimiento, Francisco, que se va a llevar a efecto, un corredor turístico, un centro comercial y un malecón que lastimosamente quien le habla como secretario general no nos oponemos a la obra, pero sí queremos por parte del gobierno central y autoridad de la provincia y local una socialización con este pueblo que son más de 70 mil habitantes para ver en realidad qué es lo que se pretende con este Guaquillas. Si va al centro comercial que dice que va a ir en Playita Sur, tiene que ir un paso alterno para que pueda influir el comercio mismo. Por eso yo siempre lo vuelvo a repetir y lo vengo manifestando a las autoridades locales, provinciales ante el gobierno que por favor nos atienda y nos diga la verdad qué es lo que pretenden con este sindicato de trabajadores y con esto humilde del trabajo de nuestros arremiados. Desde la sede institucional del sindicato de estibadores del canto Guaquillas, los hombres de trabajo, el abriego, el hombre que día a día lucha para ganarse el pan y compartirlo con la familia.